Aprovecha Casa a Precio Navideño, con todos sus servicios, pozo propio, bopa de agua, terraza y lo mejor de todo, precio totalmente negociable. Segundo Callejón, número 15, Barrio San Antonio, Zona 4, de San Pedro, Zacatepeque, Guatemala. Para mayor información, comunícate al 3083-4988. Sí, 3083-4988. No dejes pasar tu oportunidad. Gracias por ver el video.